Ya no hay izquierdas y tampoco hay derechas La vida se divide por clases sociales Igual que en la Edad Media el campesino a la tierra El noble en palacio y el clero comiendo el tarro Oyes las noticias y empiezas a temblar No sabes que vendrá y que es lo que pasará Guerras de poderes por controlar la sociedad Religiones que recruzan enseñando a matar En el nombre de su Dios El mismo que antes repartía paz ¡Gracias! 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 Esto es como el ajedrez El mismo fuego pero al revés El pueblo contra el rey Y en contra de la ley Cada día que pasa lo veo más claro El pasado está en nuestra mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!